Prueba número 5, 569 Uno Dos Tres Exacto Se me fue la palabra, verga Wey, ya se oscureció esta mierda Sabes que nos va a llegar los pinches zombies Es la más hard Así empezamos No mames, ya salieron todos Ok Buenos a todos amigos, espero que estén Pero muy bien, aquí con el Brian que es el Daniel En estos momentos, vamos a hacer una nueva serie Survival para el canal Obviamente es súper original, esta serie No saben que original es esto ¿Verdad? Es survival, ok, ya se nos hizo de noche Porque estaba haciendo la pendeja Pero vamos a presentar esta nueva serie Surpresa, motherfucker Bueno, yo... No mames, ahí viene una araña, wey Me va a matar, wey Ya se defiendo por ti Ya se defiendo No mames, no mames, wey Aguenta, limpio, sin esta cosa, wey Ok Cállate, wey, cállate Me voy a presentar así Así te vas a presentar Un creeper, wey Dos corazones, wey Estoy envenenado, wey Este serie no pudo haber empezado más que así Wey, me voy a morir Hay un conejo, wey Wey, te dejo neto, te dejo, wey Bye Yo me voy, dile contigo Wey, ya, no, o sea, ya Ya, 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 ya Ya empezamos Ya, wey, ya me voy Sí, ya empezamos, wey Ok, perfecto Wey, tenemos que sobrevivir la noche, wey No tengo nada de comida Voy a matar al conejo, wey No mames, vas a matar Wey, no mames, no hay vaca, wey Güey, es que estamos en la puta perra ¿Me sigues? Es cierto, wey Sí, te estoy siguiendo Pero ya se va a acabar la comida Wey, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, generaste la seed más culera, neto Wey, yo no generé esto Lo hizo el server Que estamos pagando Aguamente con los ingresos Que estamos generando Con pobreza, wey Con pobreza Con dos sencillas aplicaciones No, la letra Estamos pagando con cuerpo, wey Pero todavía Wey, acá veo Veo pasto, wey Veo pasto ¿Ves pasto? Perfecto Veo pasto Yo veo una araña, wey Ah, también quiero aclarar Que tenemos la vista al 100, wey Los chunks No eran al máximo Exurpo acá abajo en la descripción Si quieren, wey No me sigues, wey Te estoy siguiendo Te estoy follando, pues Follow you Ah, bueno, bueno Mame Ay, vaquitas Vaquitas y un borrego Vaquitas y un borrego Aquí, aquí, aquí A un lado tuyo, pendejo Te está tirando un esqueleto Acá, atrás Güey, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Y, güey, ya valió Ya valió Es que No mames, güey Es que no empezamos ni con árbol No pudo haber empezado Güey, no No, no, 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 no Quédate ahí, güey Te voy por ti Güey, que O sea, yo Sobrevive, güey Tú sobrevive Ay, no No, 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 no No, no, no Qué pedo Güey, no, 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 no Los güey son bien Qué pedo Pues es tan difícil, ¿verdad? Sí, güey Güey, aclaramos que era más fácil, güey No, a ver No Yo, yo me quise ser el pro El pro gamer Dije ¿Por qué si güeygeta y vegeta? Güey, güey Ellos son dioses ¿Por qué yo no? Güey, no, eso va a bajar el rating Venga, güey El rating de 5 5 views Por fin Mis 5 views van a bajar a las A los, a los dos Güey, no, no, no Ya no puedo correr, güey Ya no puedo correr Ay, güey Ya no puedo correr Ya no puedo correr Nos hacen 10 kilómetros, güey ¿Necesitamos? Tengo una cama Te mataron Ah, su... Ok, algún día nos vamos a reconciliar, hijo Güey, no, no, no Güey, qué pedo con ese puto minisombre Los arqueros, los arqueros, los arqueros Los arqueros Los arqueros, los arqueros No, no, no Los arqueros, los arqueros No, no No Ahora no me acuerdo a dónde dejar mis cosas No, no No Ay, ay, ay No se me cargan las cosas Ay Amigo No Güey, un pollo Güey, güey, encuentre un Ah la man Ah, la man P uh Güey, aquí hay una piramide Está envenenado el pollo No te pases de ver De hecho si te lo comes crudo Creo que te hace daño Maldito pollo asqueroso Muevele maldito pollo puto Continuará Se podrán reunir neto Es próxima aventura Es que ya estoy perdido Ya estoy perdido Intenta llegar al pasto Ya llegué al pasto Ahorita nos vemos Nos podemos ver por los linderos De la arena y el pasto Así de ubicados estamos A ver Veo un chingo de animales Cuando escuches un desmadre de matadero Pero es difícil El hambre es difícil Uno va a hacer locuras ¿Qué estás viendo maldito cerdo imbécil? Mejor ponte a talar No te vas Un cubo de lava En el horno te dura cinco sin nada Güey yo no sabía eso Ah también O sea tenemos que aclarar Que somos unos pendejos en esto Yo pienso que ya lo notaron Desde el inicio de rito No no sé güey Creo que Si les quedó claro No es que Es que guay Güey 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 derrito Güey derrito Ok Ah Te digo mis coordinadas Estoy Donde No no mami No no sé güey Todo es igual Todo es igual Güey nos podemos ver en el desierto O sea Donde En el desierto Ok Me parece Me parece No me déjame Consigo mi carne Si yo también Ok a ver Voy a intentar Encontrarte güey Ok Yo tengo comida güey No sufras por eso Yo también ya tengo comida güey Ah ya tienes No necesitas No de hecho no güey De hecho ya Tengo mi hornito Ya tengo mi cama No ocupas No se dice ocupas A ver güey Este vato Dijo en la Real Academia Dice Aquí no se dice No ocupas Se dice necesitas No ocupo Ah no Güey ya estoy en el desierto güey Ya estás en el Ay güey es que Avísame Avíseme Chino Ya estamos en línea Avíseme Es que güey Aguanta 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 Es que estoy quemando Mis pechuguitas Estoy matando unos zombies Ay A ver No salgo queijo No salgo queijo Ah güey Estos se envenenan güey Los del desierto Te aviso güey Ay no Como dato ¿Eda? 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 No se dice Y de Se dice de todo Y de todo O sea ya estás en el desierto Si güey Yo ya estoy en el desierto Right now Right now Ok Right now Pero espera Aquí hay un tema ¿De qué lado del desierto está? Porque el desierto es inmenso Güey Pues del lado del que aparecí O chingada Ah ok De donde Donde spawneabas Del lado izquierdo güey ¿Qué chingada estás haciendo en el lado izquierdo? Porque por ahí me fui Corrí O sea Ya ves que Ah que estúpido soy ¿Te acuerdas donde me A ver, a ver, a ver No, es que no te puse a tensión ¿Qué? Ah madre güey Lo siento ¿Te acuerdas? Ahora sí De donde me caí En la prim... O sea Ay, 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 ay Donde me tumbó el esqueleto Y me murió a lo chingado Sí, sí, sí Todo derecho güey Todo derecho Como referencia Te puedo decir Que hay un pozo de agua Pero pues No, no Si era tu referencia Pues güey O sea ¿Qué te puedo decir? Mira ¿Puedo chingar Otra ovejita? Aguanta, aguanta Y ya puedes hacer tu cama Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué? ¿Qué estás? Pues tu ovejita Estoy matando a ovejas Para hacer tu pinche cama ¿Ya? Ah güey Gracias Ya puedes hacer lo que tú quieras güey Ah, perfecto Güey O sea Si me escuchaste Que Que Del lado Donde yo estoy O sea De donde Pensé que iba a estar Mis cosas Pero ¿Hay un templo De arena? ¿Hay un templo de arena? Maldita sea güey Güey Ahorita A ver Entonces vas a hacer El otro lado güey Ah, que estúpido güey El ataque de área No es Picando W Es picándole Así presionando El cabrón Oh Yo ahorita estoy buscando Hierro No mames Aguantame güey ¿No pistabas en el desierto? Güey O sea Estoy en el desierto Pero pica hacia abajo No, no Pues te voy a encontrar Bien cabrón güey Y si mejor me esperas En el templo Y yo lo busco güey Bueno O sea ¿Nos vemos en el templo? Te veo en el templo No sé dónde está Sí, en el templo de huevo Aquí a dos cuadritas De mi casa güey En el templo de huevo Ah Vámonos Es muy buena Una locación hijo Sí, ¿verdad? Muy bien Ok A ver Sí güey Es que es cuenta Que yo le di Hacia la izquierda Y derecho Y aquí está el templo De hecho Bueno No un templo Pero sí es como Una chingadilla Así Me encanta tu ubicación Güey Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con un enderman? No mames No lo veo Estás en el pozo ¿Estás en el pozo? Sí ¿No es un templo? Eso No mames No mames No es un templo Güey No sé Güey ¿Dónde estás un templo? Ya te vi Ya te vi Ya te vi El caso es que es una referencia Como en un templo No como el huevo Pero sí es como un templo Güey No hay que ver Güey Chingada madre Yo me toqué un templo Güey Por aquí voy a poner Una imagen del templo El huevo Qué pedo Nos reunimos ¿Eh? ¿Cómo estás perro? Ah güey Pues te apresente Esto es un pozo Ah perfecto Güey Güey Vámonos a la tierra Aquí no No me gusta el desierto Güey Yo no soy Chico de desierto Güey O sea El sol está aquí arriba De nosotros No tanto O sea No hay sol No hay sol No mames Ya va a anochecer Güey Güey Tienes una cama Allá hay una cueva Allá hay una cueva Allá hay una cueva Allá hay una cueva ¿Dónde chingados? Ven aquí te la quites Aquí estoy yendo Ven ven Ah güey Ah ya 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 No pero las puedo hacer Si quieras No te creas No tengo Se hizo la luz Ahí está Tu camita Ah güey Donde quieras Eh mi cuero Ah cabrón Ya me lo viste Ay güey No tapé bien cabrón ¿Por qué no tapé bien? Güey ya duérmete Güey no mames Güey no mames Ay yo no sabía La cosa Ah 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 Ya duérmete Ah 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 Ah